Punto Urbano es presentado por The King Raftor, la tienda del street heart, calle Huito 566, local 15 The King Raftor, la tienda del graffiti, ahora también en la ciudad del graffiti Variedad en caps como Skin Pro, Ultra Fat, New York, caps entre otras Chorreadores de alta resistencia y durabilidad como On The Run, Molotov y Art Primo La tienda del street heart, The King Raftor, distribuidor oficial del Aerolank y NBQ Pro Importadores directos, un sinfín de productos para el artista callejero The King Raftor, calle Huito 566, local 15, a pasos de la Plaza Victoria en Valparaíso Punto Urbano fue presentado por The King Raftor, la tienda del street heart The King Raftor, calle Huito 566, local 15, a pasos de la Plaza Victoria transporte